Encuentro Gastronómico llega al Hotel Alviar para vivir la Expo Vino de Lujo 2013. Vamos a conocer de qué se trata esta feria que se viene haciendo hace más de 10 años acá en el Hotel Alviar en la ciudad de Buenos Aires. Vamos. Ahora estamos con Fabricio Portel y su organizador hace 12 años que está con esta feria que se llama Vinos de Lujo. ¿Cómo nace, Fabricio, esta idea tan lujosa e importante? Cuando yo me meto en el mundo del vino, tuve la suerte en el 99 que empezó como a despegar y aparecían los vinos de alta gama, o sea, las palabras esas empezaban recién a sonar y bueno, cuando tuvimos la posibilidad de venir acá al Alviar y encontramos conceptualmente es decir, bueno, vamos a hacer una exposición con los mejores vinos de las bodegas y en un marco de lujo como este y ahí nace vino de lujo. ¿Qué significa que un vino sea de alta gama? Estamos hablando de los vinos que las bodegas más amor ponen y más intenciones tienen, más pretensiones tienen y en esas intenciones que tienen ellos de darte más placer es ahí donde te piden un poquito más. Entonces yo considero que si una bodega te pide más es porque te está dando más. Después es una cuestión de degustación. ¿Qué evolución hubo desde que nació la idea hace 12 años y con respecto a esta nueva feria, que vos decías recién, que era muy joven, ¿qué evolución hubo todos estos años? Te digo, anualmente vino de lujo siempre es la última cita del año desde el punto de vista de exposiciones y te diría que es como una muestra cabal, un resumen anual del gran paso que ha dado anualmente la industria en sí. La verdad que la calidad de los vinos es notable, la diversidad también es notable y entiéndase por diversidad no nombres diferentes de variedades, sino de una misma variedad básicamente Malbec, muchos vinos con su carácter propio de distintas regiones. Uzi decía que el vino es algo muy personal, ¿cuál es el vino que le gusta a Fabricio Portelli disfrutar un sábado a la noche tranquilo en su casa? Sinceramente muchos, pero voy a elegir un gran Malbec, un buen Malbec. Digo, si me voy a tomar mi sábado tranquilo y a disfrutar, tiene que ser un gran vino y elijo el Malbec porque es lo mejor que hacemos. Felicitaciones, gracias por recibirnos y nos vemos en mucho más Vinos de Lujo 2014 y seguimos todo el año que viene en contacto, ¿vale? Yo te digo, bienvenido. ¿Qué tenemos hoy en el stand de Fabre para degustar? Bien, trajimos de Fabre Montmayu, de la línea reserva dos variedades nuevas para la bodega, nosotros siempre trabajamos con variedades clásicas de la región de Burdeo, siempre tuvimos Malbec, Cabernet Sauvignon y Merlot y Yardonnay dentro de las blancas y ahora se sumó el porfolio de productos Cabernet Frank y Sirá, dos variedades con viñedos, si bien la bodega está en Vistalba, estos viñedos están más en la zona frega, en Valle de Uco, en Hualtallaría específicamente y estamos presentando HJ Fabre, que es una línea de blends, que era una línea de exportación que se incluyó en el mercado de Argentina hace muy poquitos meses en la conmemoración de los 20 años de la bodega, una línea que va a ser únicamente de venta exclusiva para vinotecas, no van a estar en ventas masivas como supermercados y demás, donde el 80% de los blends es Malbec, con 20% de Petit Verdot, 20% de Cabernet Frank y 20% de Merlot. ¿Qué característica le da al vino Valle de Uco, esa amplitud térmica, esa altura, ese frío? Otra expresión totalmente en las variedades, algunas variedades que quizás en climas más cálidos dan notas más frutales, en climas más frescos uno gana mayor acidez, la uva tarda un poco más en madurar, esto hace que tengamos otra expresión aromática, mejores aromas, notas más florales en algunos casos, notas más balsámicas para alguna de las variedades, interesante. Valle de Uco para Malbec es muy interesante, nosotros estamos en Vistalba, la mayoría de nuestro Malbec es de Vistalba, también tenemos muy buena amplitud térmica y una excelente altitud, 1.150 metros sobre el nivel del mar, así que la expresión es fantástica. ¿Cuál es el qué vino vamos a probar entonces? Vamos a probar Cabernet Frank, me gustaría que pruebes, a diferencia del Cabernet que estamos acostumbrados a probar, este Cabernet Frank tiene quizás menos intensidad de tanino, no es tan piracínico como suele ser el Cabernet Sauvignon, con tantas notas de pimiento, especias, sino que da notas más a tabacos, más elegantes, frescas, balsámicas, bien. En este caso tiene una excelente acidez y un tanino bastante maduro, nosotros en la bodega el enólogo trabaja mucho sobre bajo rendimiento, maceraciones largas, por ende tiene muy buena madurez el tanino, muy buena expresión aromática, interesante. Estos vinos son para esperarlos un poco, no son vinos para descorchar y tomar, sino para darle una buena oxigenación en copa, si algunos tienen ganas también pasar a decante en un rato, como para que se pongan más expresivos. Quiero preguntarte a vos, ¿con qué acompañarías este vino? ¿Con qué acompañaríamos este vino? Un vino que está, que es súper fresco para tomarlo solo, pero si tuviésemos que pensar en un maridaje, posiblemente un corte maduro de carne, como puede ser lomo, como puede ser colita y demás, podría ser una buena opción para esto, parrilla, brazas. Nati, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Yo me quedo acá disfrutando en el stand de Fabremont Mayú con mi amiga Natalia Valentina Suárez de este Cabernet Frank. No, Refranc. ¿Qué etiqueta, cómo se llama? Cabernet Frank 2011 de la línea Fabremont Mayú Reserva. Salud. Y ahora en Vino de Lujo me encuentro con mis amigas, con Marcela Rienzo, que está ahí atendiendo a la gente, y con Adriana Huck en el stand de Trapiche. Adriana, ¿qué tiene el stand, qué tiene, qué características tienen los vinos de Trapiche? Esta bodega centenaria que tiene siempre un protagonismo muy, muy grande acá en Vino de Lujo en el Hotel Alvear. Si hay una cualidad que nosotros podemos siempre garantizar es la relación costo-beneficio. La persona que invierte en un vino de Trapiche se va a llevar mucho más de lo que paga. En este caso presentamos la que va a ser a partir de este año nuestra línea bandera, nuestra línea emblemática, que es Trapiche Reserva. Es el piso de nuestros vinos de alta gama. Son varietales tradicionales, muy definidos, con una característica de la región mendocina bien clara y bien marcada en boca. Y además, como siempre, agregando valor con nuestros productos top o ultra premium, que son Gran Medalla e Iskai. En este caso me gustaría servirte uno de los Iskai que trajimos para presentar, que es una novedad y es uno de los productos que más nos han solicitado acá en la feria, que es el corte Syrah Bionier. La presentación es diferente, es en botella borgoniesa. El estilo del corte es un estilo bastante conocido en la zona de la Costa del Roda, no en Francia. Y acá se está volviendo un corte bastante moderno, pero que lo podemos encontrar. También en Australia se usa mucho este corte. A mí me resulta sumamente interesante, porque el vino tinto mantiene su característica, por este pequeño agregado de uva blanca, como es la Bionier, le da frescura, le da mucha personalidad en nariz, mucho aroma. Es bien frutal y es un vino en boca amable, de sabor muy persistente. Es un vino que tiene Syrah y Bionier. ¿En qué porcentaje es adecuado? En realidad el porcentaje mayoritario lo tiene Syrah, en un 97, pero este 3D Bionier es muy significativo en la personalidad final del producto. Tenemos entonces vino tinto, corte con vino blanco. Exactamente. Adriana Vidal Busi decía siempre que vino era algo muy subjetivo. ¿Qué vino del porfolio de Trapiche que tenemos acá hoy en Vinos de Lujo 2013, elegís vos para disfrutar en tu casa? Si yo me lo tengo que llevar a mi casa, obviamente arrancaría por estas épocas del año con un excelente Pinot Noir para hacer boca, para comerme algún quesito, algún fiambrecito o mientras estoy cocinando. Y si la comida es ligera y no muy elaborada, tal vez siga con un Merlot. Y si no, ya terminaríamos porque siempre estoy acompañada de mi marido, que le encanta el vino y que le gusta comer cosas muy contundentes con un Carnet Sauvignon. Pero en este caso nosotros presentamos el Pinot Noir y la gente está encantada. Le ha gustado mucho, es una uva que viene creciendo y que viene con mucha demanda este año. Me encanta ver el verano, el Pinot Noir enfriado. Sí, siempre, en verano y en invierno. La acidez de este vino provoca que necesitemos darle un poquito más de frío, no helado, no como vino blanco, por favor. 13, 14 grados lo vuelven ideal, hace que el vino se sienta cremoso en boca, que no moleste y que realmente se pueda disfrutar. Daniela, muchísimas gracias. A vos. Yo me quedo disfrutando acá con mi amiga Adriana Huck en el stand de Trapiche de Mucho Más Vino de Lujo 2013. Salud. Nos encontramos ahora en Vino de Lujo en el stand de Aceites Midi Terra, Consejo Stalman, que hace poco me mandó una botella de un aceite premium. ¿Por qué deciden estar con Midi Terra en una exposición tan importante que es Vinos de Lujo? ¿Y qué es Midi Terra? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, el aceite que recibiste es el Midi Terra Grand, es un aceite que salió entre los mejores 50 del mundo en el año 2012, así que es algo, lo que nosotros llamamos, es un privilegio y algo que hemos logrado a partir de un gran esfuerzo de un grupo de gente, de olivólogos, ingenieros agrónomos, y la verdad que es un aceite espectacular, es de alta gama, tiene un precio caro, básicamente porque hacer algo bueno sale generalmente plata, y el lugar para poder demostrarle a la gente que este aceite es bueno, para que lo puedan degustar y que puedan apreciar bien sus atributos, lo encontramos que este vino de lujo, esta exposición de vinos, era el lugar indicado donde se podían maridar de alguna manera. Nuestro producto con el consumidor que viene acá a descubrir sabores, a descubrir texturas, y a descubrir cosas nuevas, no tanto una marca puntual y determinada. Y los detalles de la botella, la botella numerada, el stamping, la botella es una botella que original, que acá somos los únicos que la tienen, incluso no es tan importante lo que se ve de afuera, sino lo que está dentro, que es un aceite realmente único, y los premios internacionales nos han dado esa posición, de decir, es el mejor aceite argentino por segundo año consecutivo, validado por los concursos internacionales. Haceme un breve pantallazo sobre el mundo del aceite de oliva. Sí, principalmente tenemos que lograr que el aceite no tenga defectos, o sea, si nosotros sentimos ese olor como a frasco de aceituna, cuando abrimos un frasco de aceitunas en salmuera, estamos ya en un problema porque el aceite tiene defectos, que sería el atrojado, como nosotros por ahí denominamos técnicamente. Lo importante es en un aceite de calidad encontrar siempre sabores y aromas limpios, que vengan de los grupos por ahí vegetales, florales y frutales. ¿Por qué se usan copas azules al momento de catar, degustar aceite de oliva? Bueno, una buena pregunta. En realidad en el aceite de oliva cuando hacemos la cata, la parte visual no es tan importante, o sea, no es sinónimo de calidad. Podemos tener un aceite de oliva, por ejemplo, turbio, en color, color, pero realmente es un excelente producto, o sea, no es sinónimo, entonces las copas tienen que ser de este color. Obviamos la parte visual y ya nos vamos directamente a la parte olfativa. Para eso es importante colocar la copita sobre la palma de la mano y darle temperatura, la temperatura del cuerpo, llegar más o menos a los 28 grados, y con la otra palma de la mano tapar el vasito y empezar a girarlo un poquito para que tome esa temperatura. Después de unos segundos acercamos a la nariz y sentimos todos los atributos positivos que tiene este aceite. En este caso el gran que estamos degustando, tiene notas verdes que me van a recordar al pasto cortado, la ruda, un poco de alcaucil, alcaparras pueden llegar a aparecer. Y después en el paladar vamos también a identificar todos estos atributos positivos de la parte vegetal principalmente, más el amargor y el picante, que en este caso están muy presentes por el tipo de variedad, o sea el arauco es como el malbec dentro del aceite de oliva, es lo que nos representa a nivel internacional y la característica es esa, encontrarnos con un amargor y un picante atractivo en el final de boca. Queridos amigos, yo me quedo acá en el stand de Mediterrá brindando con mi amiga Carla Johan Lorenzo y con Sergio de este aceite ultra premium en vinos de lujo 2013. Salud. Y ahora en vinos de lujo 2013 nos encontramos con una amiga y con un sponsor del programa, nos encontramos con Leticia Arena, que es gerente de marketing de bodega séptima del grupo Codor New. Hola Leti. Diego, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, recontenta. Gracias por recibirnos acá en este espacio que tiene hoy el grupo Codor New y bodega séptima especialmente que están relanzando, reetiquetando, rediseñando una línea de vinos. Es verdad, toda la línea séptimo día y séptima noche pasó desde septiembre a llamarse séptima obra y el objetivo es que los vinos que tenemos tanto en etiqueta como en vinos se vendan en todos los lugares del mundo con la misma etiqueta. Leti, ¿qué vino vamos a probar hoy? El que vos quieras servirme, vamos a brindar con ese. Tenemos el séptima gran reserva que es el vino hoy tope de la línea séptima que es un blend de Malbec, de Cabernet y de Tanat en su añada 2010. Tiene un paso de barrica de 18 meses, 50% americana, 50% francesa de primer uso. Un vino que tiene un potencial de guarda comprobado de 10 años. Bueno, hoy es el vino más importante, se vende acá en Argentina y se vende muchísimo en Estados Unidos, en Inglaterra, en Suiza. Es el vino que nos representa. Un blend que también es interesante, ¿no? Si tuviera que definir en pocas palabras, ¿qué es lo que distingue a los vinos de bodega séptima en el mercado? Nuestros vinos son así, nuestros espumosos son así. Tienen dos grandes características. Una, que ser del grupo Codorniu hace que para el consumidor sea una garantía. Nosotros pertenecemos a un grupo grande que siempre prioriza la garantía de calidad. Y el dos es que son vinos que están preparados. Para aquel que no sabe nada, que le guste, que los entienda. Y para aquel que sabe y que está buscando calidad y que está buscando cuerpo y estructura, que también la encuentre. Que es un equilibrio a veces difícil de lograr. Pero creemos que después de casi 14 años en el mercado lo estamos logrando. Eti, muchísimas gracias por acompañarnos. Digo a vos. Siempre con tu calidez y con la calidad de los vinos de séptima del grupo Codorniu. Gracias a vos. Gracias, amigos. Yo me quedo disfrutando de este séptima gran reserva con mi amigo, con mi amiga Leticia Arena, gerente de marketing de bodega séptima del grupo Codorniu. Salud. Mucho respeto a todos los DJs que juegan música real en casa. Dimitri y Farris. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, ¿cómo estás, Diego? Muy bien. Bueno, presentando un vino hoy en vinos de alta gama, vinos de lujo. Sí. ¿Qué es qué? Vamos a mostrarle a la gente. Estamos presentando Santiago Grafinia, que es el vino ícono, top de la bodega, el premium de todos los vinos. Es un blend. Es 40% Malbec, 30% Cabernet Sauvignon y 30% Syrah, cosecha 2008. Claudia, ¿para qué se decanta un vino? Mira, se hace para que el vino se abra y se pueda expresar mejor. Por favor, generalmente se hacen los vinos más complejos, con más estructura. Es una cuota de aireación que se le da al vino, para que vos lo puedas disfrutar mucho más. Este vino tiene un corte de Malbec, de Syrah y de... Cabernet Sauvignon. Es de San Juan. Sí, es sanjuanino. Son uvas todas procedentes del Valle de Pedernal, que es el valle que más calidad dan los viñedos, al norte de la provincia, perdón, al sur de la provincia de San Juan. Y este vino característico, San Juan, el Syrah, es como la expresión máxima que se da en esa tierra, ¿no? Sí, digamos que de toda la región de la Argentina, justamente el Syrah encuentra en la región sanjuanina y en el Valle de Pedernal, el lugar más óptimo, las condiciones más óptimas, para desarrollar una mejor maduración de sus uvas y lograr una gran expresión en los vinos. Del porfolio de Pernod Ricard, ¿qué vino se está presentando hoy en Vinos de Lujo 2013, Claudia? Trajimos dos bodegas, trajimos bodegas Grafinia, con bodegas Grafinia trajimos la línea Gran Reserv, que es el Malbec y el Cabernet Sauvignon, y trajimos Santiago Grafinia, que es el que acabamos de probar, y con Echar trajimos la línea Cafayate Gran Linaje, que es el segmento premium de vinos de la bodega, que son los últimos lanzados también este año. Malbec, Cabernet y Torrontes. Claudia, yo siempre digo que el vino es algo muy subjetivo, ¿qué vino elegís de los que hoy están acá en Vinos de Lujo 2013, en Noticias Alvear, para disfrutar un sábado de la noche tranquila en tu casa? Grafinia Gran Reserv Malbec, cosecha 2010, está muy bueno. ¿Brindamos? Sí, cómo no, gracias. Gracias Claudia. Queridos amigos, yo me quedo acá en el stand del Grupo Pernod Ricard, de Grafinia y de Chart, disfrutando de este, Santiago de Grafinia 2011? Sí, 2008. Ah, 2008. Salud. Llegamos ahora al stand de Bodegas López, y estoy con Miguel Golco, que es un amigo y es sommelier de la bodega, de esta bodega tan tradicional argentina, con vinos tan característicos, y siempre en Espacio López, acá en Buenos Aires, en la calle de Gode Cruz, ¿es oro? Gode Cruz 2000, sí. Gode Cruz 2000, hacemos esas catas verticales de muchísimos años. Miguel, hoy estamos en Vinos de Lujo 2013, disfrutando de esta alta gama de bodegas López. ¿Qué significa que un vino sea de alta gama y qué vino se está presentando hoy acá? Hoy, un vino de alta gama es un producto muy selecto que realiza la bodega, para sacar al público, y la realidad es que hoy estamos acá presentando el monlleno joven, que me gustaría mostrarte la etiqueta, que es un producto que es cosecha 2009, y partiendo del monlleno tradicional, la característica que tiene es que tiene la mitad del proceso de elaboración completo, desde que nace la uva hasta que se embotella. Entonces, el monlleno tradicional, tardamos en sacarlo al mercado 10 años, y el monlleno joven 5 años. Miguel, en pocas palabras, si tuvieras que definir, ¿qué es lo que distingue a la bodega López? ¿Cuál es su personalidad, su característica? La personalidad y la característica es el estilo López, que es único. ¿Qué quiere decir el estilo López? El estilo López es la elaboración clásica y respetar un estilo desde que nacimos, en el 1898. Hay una generación que viene tomando vino hace años, como mi padre, que tiene más de 60 años, que no lo sacás del López y del Rincón Famoso, y no lo sacás de ese estilo de vino. Hoy seguimos elaborando nuestros vinos clásicos, que son el López, el Rincón Famoso, como bien dijiste vos, el Chateau Vie, el Monlleno, y hoy presentamos el Monlleno Joven, que justamente es para cautivar ese público que está ingresando al mundo del vino, que es el nuevo público que queremos cautivar. Miguel, muchas gracias por recibirnos acá en el stand, y quiero que la próxima nota la hagamos en la bodega para mostrarle a la gente, con Eduardo, con Carlos y con vos, cómo es el estilo López, pero desde la bodega. ¿Te parece? Salud y muchas gracias, y para nosotros siempre es un placer recibirlos en nuestra casa. Queridos amigos, yo me quedo disfrutando con Miguel, mi amigo de Bodegas López, de este método Jean Benoit. Federico López, Brut Nature. Salud. Salud. Gracias. Gracias. Me encuentro ahora, Minos de Lujo, en el stand de Domingo Molina. ¿Qué estás haciendo de Gustavo en el stand con Domingo Molina? Bueno, estoy ayudando acá a que la gente pueda apreciar lo que son estos vinos que son muy representativos del terruño de Salta, ¿no? Domingo, ¿qué es lo que distingue a tu bodega, a Domingo Molina? Y para empezar, el terruño. O sea, vos sabés que la producción de vinos en Argentina es apenas del 3% de Salta. El resto, bueno, Mendoza, que es, digamos, el mayor productor de vinos en Argentina, y después viene San Juan y el resto de las provincias. Pero bueno, el terruño de Salta es lo que distingue básicamente a estos vinos, ¿no? Domingo, hoy estamos en Vino de Lujo 2013. ¿Qué es lo que define que un vino sea de lujo o de alta gama? Bueno, mira, básicamente también tenemos que hablar de vinos con guarda en barrica, vinos delicados, vinos con estructura, digamos, vinos interesantes que sean, ¿no? Y básicamente también estos son tipos de vinos artesanales, de poca producción. No son vinos donde se producen masivamente. Y los vas a encontrar también en lugares exclusivos donde el consumidor busca ese tipo de producto. No busca algo, digamos, que esté en el mercado tradicional. Entonces, ahí podríamos apuntar un poquito a lo que sería un vino de lujo. Bueno, Gustavo, Fola dice que sos uno de los hombres que más sabe de vino en la Argentina. ¿Con qué vamos a brindar hoy? A ver, del porfolio de Domingo. No quiero que Domingo elija, quiero que vos elijas. Vamos a probar un Cabernet Sauvignon que es el tinto, creo que mejor define lo que es Salta, lo que es esa vitivinicultura extrema de altura, de sol, de un clima muy sano. Creo que el Cabernet de todos los vinos es el que tal vez tiene esa tipicidad más marcada. Y quiero que en la próxima hagamos la nota en la bodega en Salta, mostrándole a la gente qué es lo que nos ofrece el terroir de Salta. Esa amplitud térmica, ese frío y ese calor y ese sol intenso que distingue en el terroir de Salta, ¿sí? Gracias, chicos. Salud. Domingo, gracias por recibirnos. Salud. Seguimos con mucho más vino de lujo del stand de Domingo Molina. Como todos los años nos encontramos con Flavia y con Federico de la cadena Paradisus, relaciones públicas de los hoteles Meliá. Flavia y Fede siempre acá acompañando esta expo tan importante a fin de año que es vino de lujo, esta vez 2013, ¿no? Exacto. Estamos acá porque realmente, como bien lo dice, vino de lujo tiene mucho que ver con nuestra marca. Nosotros lo que más ponderamos es la calidad de nuestros alimentos y la calidad de nuestras bebidas, que todo es extremadamente de lujo también. Entonces, por eso colaboramos y estamos presentes con sorteos, sorteos muy importantes. En este caso va a venir Paradisus Playa del Carmen y Paradisus Cancún. Fede, ¿qué es Paradisus? En pocas palabras, contarle a la gente qué resume el concepto de hotel de lujo de la cadena Meliá. El concepto de Paradisus se resume básicamente en lo que nosotros conocemos, llamamos, como Luxe Exclusive. Es la total libertad para hacer en tus vacaciones. Vamos a llegar al hotel y te olvidas que tenés una tarjeta de crédito. Llegaste y está todo incluido. Es una tranquilidad increíble para disfrutar y hacer de todo lo que querés en tus vacaciones. Tenemos dos servicios muy importantes que son Social Service y Family Concierge, dirigidos por un lado a adultos y por otro lado a familias. Son servicios de hotelería concierge. Digamos, tenés un mayordomo a las 24 horas disponible para vos. Va a estar asistiendo a todo lo que te haga falta para que tus vacaciones sean las mejores vacaciones de tu vida. Playa, ¿cómo viene para cerrar el 2014 para la cadena Meliá, para esta línea, este hotel de lujo que es Paradisus, dentro de los hoteles Meliá? En lo que es Paradisus hay la posibilidad de una nueva inauguración en Costa Rica y para lo que es Meliá estamos con un hotel Meliá en Bahamas y un hotel también en Jamaica. Hace poco estuvieron por ahí, me enteré, en Playa de Carmen y en Cancún. ¿Qué zona eligen ustedes? ¿Cuál es la que más les gusta a ustedes para disfrutar? Las dos, realmente las dos tienen su encanto, las dos tienen excelentes playas, las dos tienen su divertimento, su posibilidad de descansar. Para mí, las dos son dos estrellas. Queridos amigos, yo me quedo con Flavia y con Federico. Dos amigos encargados de la comunicación de esta línea de lujo, de esta línea Paradisus de hoteles Meliá, disfrutando mucho más. Vino de lujo 2013 acá en el Hotel Alvear. Me encuentro ahora en el stand de Bodega Salentine con mi amiga Jimena, que es sommelier de la bodega. Jimena, ¿con qué estamos brindando hoy? Estamos brindando con Primus Yardonnay, que es la nueva añada de Pepe Galante en los Primus, y con Númina Syrah, que es la nueva línea de Salentine Númina en sus varietales. Hace muy poquito tuvimos acá, también al Hotel Alvear, disfrutando de este lanzamiento de estos vinos hechos por Pepe Galante. ¿Qué características tienen? Y él lo que trata de mostrar es la fruta de Valle de Uco, es un apasionado de la zona, y hoy Valle de Uco es una zona ícono a nivel mundial para lo que es la Argentina. Bueno, Salentine tiene fincas desde los 900 a los 1700 metros de altura, y eso le permite al enólogo y al agrónomo jugar con diferentes alturas. Les da la posibilidad de tener una amplia paleta de descriptores a todos los varietales. Por eso es que cada línea se diferencia en cada uno de los varietales. Jimena, el vino es algo muy subjetivo, es muy personal. ¿Qué vino de la etiqueta de Salentine es el que más te gusta a vos disfrutar un sábado de noche tranquila en tu casa? Bueno, como siempre digo, según la ocasión de consumo. En verano me gusta un buen sabiñón, un buen espumante, y si no, mi preferido es Númina Gran Corte, del blend de la bodega. Ahora estamos brindando con... Con Númina Syrah y con Primo Yardone. Salud. Queridos amigos, yo me quedo en stand de Bodega Salentine, brindando con mi amiga Jimena, sommelier de Bodega Salentine, estos vinos tan característicos del Valle de Uco, Mendoza. Salud. Salud.